Paloma Paloma Es la reina de mis amores Es bella entre todas las flores Ella es mi luna y mi sol Paloma Cuando te abrazo y te beso Se estremece mi piel y mi cuerpo Y de alegría y emoción Mis ojos te lloran Paloma Paloma Nadie te ama como yo Ni te amará más que yo Paloma 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 Si tú sufres sufro yo Si tú ríes río yo Paloma 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 En Jalisco hay mujeres muy hermosas, también en mis Zacatecas y en el bello Michoacán En Durango ya para qué decirlo, Guanajuato no creas que de ti me olvido Porque tú tienes lo mismo, porque si México es lindo, por tus mujeres aún es más En Chihuahua hay unas muy grandotas, en Sonora y Sinaloa hay sebanas con otras Y Monterrey no puede quedarse atrás Por Guerrero, Veracruz y por Coahuilán, Mexicali, Colimán, Tepic y Tamaulipas Hay altas y bajitas, en el bebé las encuentras de toditas Y de que todas son bonitas, nadie lo puede negar México, México, son tus mujeres, representantes de las bellezas que tienes México, México, México lindo, cuando estoy lejos yo de ti, de ti nunca me olvido En Chihuahua hay unas muy grandotas, en Sonora y Sinaloa hay se van unas con otras Y Monterrey no puede quedarse atrás Por Guerrero, Veracruz y por Coahuilán, Mexicali, Colimán, Tepic y Tamaulipas Hay altas y bajitas, en el bebé las encuentras de toditas Y de que todas son bonitas, nadie lo puede negar México, México, son tus mujeres, representantes de las bellezas que tienes México, México, México lindo, cuando estoy lejos yo de ti, de ti nunca me olvido Veme, para que gozas mi sufrir Para que veas lo que dejaste al partir, al dejarme por otro Yo, ven, pregunta a todos si soy quien antes fui Cualquiera sabe lo bajo que caí desde que tú te fuiste Ven, ven, aunque sea para reírte De este tonto que está dispuesto a morirse Si no vuelves con él otra vez Ven, que noche a noche, mi corazón te llama Desde que faltas, se siente fría la casa Y ya ni el gorrón canta Ven, que quiero comerte a besos Te perdono todo este mal que me has hecho Si tú vuelves conmigo otra vez Ven, que noche a noche, mi corazón te llama Desde que faltas Desde que faltas, se siente fría la casa Y ya ni el gorrón canta Ven, que quiero comerte a besos Te perdono todo este mal que me has hecho Si tú vuelves conmigo otra vez Bien, que quiero comerte a me красивo Lo donde cuando fíjate me vino y me llegó Ay, la cumbia, baila mi cumbia mexicana Que ya se baila en todas partes, puedes bailarla por la noche También se baila en la mañana Ay, la cumbia, baila mi cumbia mexicana Puedes bailarla separado, así la bailan en La Habana Baila mi cumbia mexicana Baila mi cumbia mexicana, que ya se bailan en La Habana Baila mi cumbia mexicana, que ya se baila en La Habana Baila mi cumbia mexicana, que ya se baila en La Habana Que ya se baila en todas partes, puedes bailarla por la noche También se baila en la mañana Ay, la cumbia Baila mi cumbia mexicana, que ya se baila en todas partes Puedes bailarla por la noche, también se baila en la mañana Baila mi cumbia mexicana, que ya la bailan en La Habana Baila mi cumbia mexicana, que ya la bailan en La Habana Baila mi cumbia mexicana, que ya se baila en la mañana Baila mi cumbia mexicana, que ya se baila en la mañana Solo vengo a despedirme, mañana me voy Pero quiero antes de despedirme darte un beso y que vuelvas a decirme Que me quieres y que no me olvidarás, mañana me voy Me voy, pero pronto vuelvo, mañana me voy Hoy no me olvides ni te olvides que te quiero Que desde hoy ya estoy pensando en mi regreso Para ya no dejarte jamás volveré Primero adiós, muy pronto volveré Ten confianza en mi y espera con paciencia que yo vuelva A tus brazos otra vez Piensa en mi A todas horas y solamente piensa en mi Que también yo a todas horas Y donde quiera que me encuentre Pensaré también en ti Volveré Volveré Primero adiós, muy pronto volveré Ten confianza en mi y espera con paciencia que yo vuelva A tus brazos otra vez A tus brazos otra vez Piensa en mi A todas horas y solo en mi A todas horas, que solamente piensa en mi A todas horas y solamente piensa en mi Y que también yo a todas horas y donde quiera que me encuentre Pensaré también en ti Necesito decirte que te amo Que no puedo vivir más sin ti Aún te espero, te lloro y te extraño Y en mis sueños te sigo llamando Necesito decirte que te amo Y que nunca he dejado de amarte Imposible se me ha hecho olvidarte Sigues viviendo dentro de mi corazón ¿En dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Quién te acaricia como yo te acariciaba? Ven por favor No tardes más Yo necesito decirte que te amo Necesito decirte que te amo Que mi vida sin ti ya no es vida Necesito que vuelvas conmigo Pa' que se acabe para siempre mi sufrir ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Con quién estás? ¿Quién te acaricia como yo te acariciaba? Ven por favor No tardes más Yo necesito decirte que te amo En mi viejo San Juan Cuántos sueños Cuántos sueños forjé En mis noches de infancia Mi primera ilusión Y mis cuitas de amor Son recuerdos del alma Una tarde me fui Hacia extraña nación Pueblo que hizo el destino Pero mi corazón Se quedó frente al mar En mi viejo San Juan Adiós Borinquen querida Adiós Mi diosa del mar Me voy Pero un día volveré A buscar mi querer Y a soñar otra vez En mi viejo San Juan Pero el tiempo pasó Y el destino borró Mi terrible nostalgia Y no pude volver Al San Juan que yo amé Pedacito de patria Mi cabello blanqueo Y a mi vida se va Y a la muerte me lleva Y no quiero morir Alejado de ti Puerto Rico del alma Pero el tiempo pasó Y el destino borró Mi terrible nostalgia Y no pude volver Al San Juan que yo amé Pedacito de patria Pedacito de patria Mi cabello blanqueo Ya mi vida se va Ya la muerte me llama Y no quiero morir Alejado de ti Puerto Rico del alma Adiós Adiós Borinquen querida Adiós Borinquen querida Mi diosa del mar Tengo ganas de tomar Y olvidar Y olvidar Y olvidar La decepción Y en el vino Quiero ahogar El dolor de tu traición El dolor de tu traición Nunca pude imaginar Que ibas a pagarme así Con desprecios y maldades Con desprecios y maldades El amor que yo te di Hoy me voy a emborrachar Hoy me voy a emborrachar Y olvidar La decepción En el vino En el vino Quiero ahogar El dolor de tu traición Voy a buscarme Voy a buscarme otro amor Que me sepa comprender Que me enveje Que me enveje el corazón Que me quiera de verdad Que me enveje el corazón Hoy me voy a emborrachar Hoy me voy a emborrachar Y olvidar La decepción En el vino En el vino Quiero ahogar El dolor de tu traición Voy a buscarme otro amor Que me sepa comprender Que me enveje el corazón Que me quiera de verdad Que me enveje el corazón Soy hierba Soy hierba Que el corazón Ya me estoy casi secando Si tú no me das tu amor Me vas a seguir matando Ya no sé Ya no sé Ni qué Pídele a Dios Pídele a Dios Que me muera Y aunque me mates Con tu desprecio Pero yo he de seguir Te adorando Pero yo he de seguir Te adorando Yo no sé ¿Qué voy a hacer Por esta horrible condena Yo no sé Yo no te quiero perder Porque te quiero perder Porque te quiero de ver Si quieres otro querer Pídele a Dios Pídele a Dios Que me muera Y aunque me mates Con tu desprecio Pero yo he de seguir Te adorando Si me vas a matar Con eso Pues ya ¿Qué estás esperando? 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 ¿A dónde te hallas, mujer? ¿A dónde te hallas? ¿Por qué me dejas y te alejas de mi vida? ¿A dónde vayas, mujer? ¿A dónde vayas? ¿A dónde vayas, mujer? ¿A dónde vayas, mujer? ¿A dónde vayas, mujer? ¿A dónde vayas, mujer? Para seguirte en todo el mundo sin cesar Para buscarte todo el mundo sin parar ¿Por qué te fuiste cuando yo más te adoraba? Dejas mi vida todita destrozada ¿Por qué no vienes y cambias mi martirio? Estoy sufriendo por culpa de tu engaño Quisiera ser paloma mensajera Para volar derecho a donde tú estás Quisiera ser aquella nube pasajera Para buscarte en todo el mundo sin cesta Para seguirte por el mundo sin parar ¡Suscríbete al canal! 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 Tú que por las mañanas, entras por la ventana, donde duerme mi amor, dile que yo la quiero, que sin ella me muero, si no piensa volver. Dile que yo la espero, que sin ella me muero, si no piensa volver. Dile que yo la quiero, que sin ella me muero, si no piensa volver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mientras que tenga alma, vida y corazón. ¿Qué les importa si te beso con mis labios? ¿Qué les importa si tu orgullo entre mis brazos? ¿Qué les importa si te beso con mis labios? Si al fin te he muerto, vaya arte de adorar. ¿Qué les importa si te beso con mis labios? ¿Qué les importa si te beso con mis labios? ¿Qué les importa si te beso con mis labios? ¿Qué les importa si te beso con mis labios? ¿Qué les importa si te beso con mis labios? ¿Qué les importa si te beso con mis labios? ¿Qué les importa si te beso con mis labios? ¿Qué les importa si te beso con mis labios? ¿Qué les importa si te beso con mis labios? ¿Qué les importa si te beso con mis labios? No es modo de que trates a tu más fiel enamorado. ¿Qué te ganas, qué te ganas con hacerme sufrir tanto? Siento que te ganas, que te ganas Con estarme despreciando, aunque yo te quiero tanto Cada vez que tú me humillas, siento ganas de llorar ¿Qué te ganas? ¿Qué te ganas? Con hacerme sufrir tanto ¿Qué te ganas? ¿Qué te ganas? Con estarme despreciando, aunque yo te quiero tanto Cada vez que tú me humillas, siento ganas de llorar Con estarme despreciando, aunque yo te quiero tanto De veras que no imaginé el volver otra vez a enamorarme Después de lo que un día viví, creí que para mí era muy tarde Y ahora que en mi corazón despertó la ilusión al conocerte Confieso que lo que más quiero es junto a mí tenerte Le haces falta a mis amaneceres y a mis tardes tristes Le haces falta a mis noches de luna desde que te fuiste Le haces falta a mis manos vacías y a mi pecho herido Le haces falta a mi ser que agoniza de amor y de frío Me duele saber que estás lejos Y que el teléfono quede en silencio Quisiera verte a todas horas Es lo que hoy añora mi pensamiento Sin embargo debo esperarme, tengo que aguantarme Aunque hoy aquí mi pecho se está desangrando tan solo por ti Le haces falta a mis amaneceres y a mis tardes tristes Le haces falta a mis noches de luna desde que te fuiste Le haces falta a mis manos vacías y a mi pecho herido Le haces falta a mi ser que agoniza de amor y de frío Le haces falta a mis amaneceres y a mis tardes tristes Le haces falta a mis noches de luna desde que te fuiste Le haces falta a mis manos vacías y a mi pecho herido Le haces falta a mi ser que agoniza de amor y de frío Le haces falta a mis amaneceres y a mis amaneceres y a mis amaneceres y a mis amaneceres La felicidad a veces se acaba Pero con paciencia y el correr del tiempo vuelve a regresar Ahora soy feliz, ya no siento nada Pues aquel fracaso que los dos tuvimos ya logré olvidar Mas yo sé que tú Aún has comprendido que nuestro cariño solo fue un error Y te has empeñado en vivir tu vida llena de rencor Por eso te ruego, por favor, escuches esta mi canción Yo también perdí Pues lo que lloraste y lo que sufriste yo también sufrí Toda la amargura que tú estás sintiendo también la sentí Pero así es la vida, déjalo pasado y vuelve a vivir ¡Gracias! Pues yo sé que tú Pues yo sé que tú Aún no has comprendido que nuestro cariño solo fue un error Y te has empeñado solo fue un error Y te has empeñado en vivir tu vida llena de rencor Por eso te ruego, por favor, escuches esta mi canción Yo también perdí Pues lo que lloraste y lo que sufriste yo también sufrí Toda la amargura que tú estás sintiendo también la sentí Pero así es la vida, déjalo pasado y vuelve a vivir ¡Gracias! 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 Ya se me hacía muy bello para que fuera verdad Todo era una mentira, una cruel mentira, pura falsedad Gran amor, tú me fingías, me llenaste de ilusión Dejaste que te quisiera con todas las fuerzas de mi corazón Pero hay amor, de haber sabido que todo esto era solo un juego No me enamoro y yo encantado te sigo el juego Pero no dejo que se ilusione mi corazón Pero hay amor, de haber sabido que todo esto era un pasatiempo No me enamoro, no me enamoro en ningún momento Caray, mi vida, ¿ahora qué hago con este amor? Pero hay amor, de haber sabido que todo esto era solo un juego Pero hay amor, de haber sabido que todo esto era solo un juego Pero no dejo que se ilusione mi corazón Pero hay amor, de haber sabido que todo esto era un pasatiempo No me enamoro, no me enamoro en ningún momento Caray, mi vida, ¿ahora qué hago con este amor? 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 Por tu amor que tanto quiero y tanto extraño Que me sirvan una copa y muchas más Que me sirvan de una vez pa' todo el año Que me pienso seriamente en borrachear Si te cuentan que me vieron muy borracho Orgullosamente diles que es por ti Porque yo tendré el valor de no negarlo Gritaré que por tu amor me estoy matando Y sabrán que por tus besos me perdí Para de hoy en adelante ya el amor no me interesa Gritaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que en este golpe ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Si te cuentan que me vieron muy borracho Orgullosamente diles que es por ti Porque yo tendré el valor de no negarlo Gritaré que por tu amor me estoy matando Y sabrán que por tus besos me perdí Para de hoy en adelante ya el amor no me interesa Gritaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que en este golpe ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Cuatrocientos kilómetros tiene la ciudad donde vives en Aida Voy a ver si la puedo encontrar Para ver si me da su palabra Cuando luego llegué a la estación No me esperes le dije a mi esposa Voy muy lejos no pienso volver Porque voy a casarme con otra Presuroso llegué al San Antonio Pregunté por Senaida del alma Seca tu anda de luna de miel Según dicen regresa mañana Música 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 Olvidar a la ingrata traidora Enseguida me fui pa' mi pueblo A pedirle perdón a mi esposa Música Al mirar una carta en la mesa De mi pecho se escapa un suspiro No me esperes, decían sus palabras Porque yo ya me fui con Ramiro Música Allá viene ese tren pasajero Que sin duda me deja llorando Me quedé sin senaida del alma Y mi esposa me dejó colgado Música Música Así te quiero mujer No le hace que seas paseada Música Música Te quiero porque te quiero Porque me nace en el alma Música No sabías querer Porque eras mujer paseada Música Y te burlaban de mi Cuando de amores te hablaba Música Pero llegaste a saber Pero llegaste a saber Que con mi amor no jugabas Música Y con el tiempo suspiste Lo mucho que tú me amabas Música Música Tú despreciabas mi amor Cuando en tus brazos lloraba Música Pero llegaste a quererme Así como yo desde la paz Música 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 Las penas que traigo Que traigo en el alma No pueden curarlas Mil mares de vino Música Música Si sé que me ama Si sé que me extraña Pero sin embargo No es mío su destino Música Es un laberinto Querer olvidarla Querer arrancarla De mi pensamiento Música Llevarla Llevarla prendida De noche y de día Soñando sus besos Sintiendo su aliento Música No sé que final Me prepara el destino Música Pero hoy solo quiero Tenerla conmigo Tenerla conmigo Tenerla conmigo Vivir su cariño Tan dulce y tan tierno Música Después no me importa Llegar al infierno Música 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 No sé que final Me prepara el destino Música Música Pero hoy solo quiero Tenerla conmigo Música Música Vivir su cariño Tan dulce y tan tierno Música Después no me importa Llegar al infierno Música 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 Por una mujer casada Dicen que volví a morir Mentiras no me hace nada Y ella me quiere seguir Música Música Por una mujer casada Dicen que volví a morir Mentiras no me hace nada Si ella me quiere seguir Música Porque la quise y la quiero Y no la puedo olvidar Su marido anda diciendo Que a traición me ha de matar Música Música Vente negra con sentidas Recelos No tengas ya Si hemos de perder la vida Dispuesto Dios lo tendrá La suerte a los dos nos toca Piensa solo es mi querer Tu marido ya Tu marido ya lo sopla Tú vas a ser mi mujer Música A mi no me espanta el sueño Si me quieren asustar La dejo sola a su dueño Yo la vengo a consolar Yo la vengo a consolar El cuervo con tanta pluma No se pudo mantener Y yo que ni pluma tengo Tengo querida y mujer Por una mujer Por una mujer casada Dicen que voy a morir Mentiras no me hace nada Si ella me quiere seguir Música 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 Que le buscan Si ya no me quiere Música Que te ganas Con verme llorando Música Me arrancaste el alma en pedazos Y ahora en sollozos Me dejas morir Música Música Sabes bien que tu vida es mi vida Música Que la tienes rendida en tus brazos Música Si me niegas tus besos mi vida Música Quítame la vida Música 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 No te vayas mi amor Te lo ruego Música Que te quiero y quien lo sabe Dios Música Si tus besos es que son ajenos Que venga la muerte Y nos lleve a los dos Música Música Preferible estar seis pies abajo Música Que saber que me estás engañando Música Si me niegas tus besos mi vida Música 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 De amor, de los ruegos Que te quiero y que lo sabe Dios Si tus besos es que son ajenos Que venga la muerte y no lleve a los dos Música A gozar todos con el milagro La tarde era que llovía sin parar Y yo a tu lado que felicidad El mar era tan bello, tu bikini igual Tristemente pronto me puse a pensar Música Te bailara, te bailara, te bailara, te besara, te besara, te tocará, te tocará Música ¿Qué será si me dejara? ¿Qué te llevaría a la playa? ¿Quién te llevaría a la playa a vaciar? ¿Y tus cadenitas que las tocaran? ¿Y tus chamoritos que los besaran? ¿Los besaran? ¿Los besaran? ¿Los tocaran? ¿Los tocaran? ¿Los moveran? ¿Los moveran? ¿Tus hermosos labios que los besaran? ¿Tus hermosos labios que los besaran? Te besara, te besara Y en la quebradita que te quebrara Y de caballito que te bailara El baile de riquito que te bailara Te bailara, te bailara Te besara, te besara Te tocará, te tocará Te besara, te besara Y allá en el camino real Se escucha un toro bramar Allá en el camino real Se escucha un toro bramar Hasta atrás de una vaquilla Que se escapó del corral Tengan cuidado que es bravo Que no los vaya a acordar Solo yo Soy quien lo puede amansar Al ser toro yo lo amanso Porque soy más toro que él A ese toro yo lo amanso Porque soy más toro que él Vaqueros y jaborales Nunca han podido con él Pero conmigo se atranja Porque yo tengo más play Porque aquí Él ya sabe quién es quién Toro, 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 toro Y a pa' toro que allá viene A pa' toro que allá va Esas vaquillas son mías Porque están en mi corral Esas vaquillas son mías Porque están en mi corral Cuidado con ese toro Cuidado con ese toro Cuidado con ese toro Con él, pero conmigo se atranja porque yo tengo más ley Porque aquí, él ya sabe quién es quién Toro, 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 toro Ya es pa' toro que allá viene, a pa' toro que allá va Esas aquellas son mías porque están en mi corral Esas aquellas son mías porque están en mi corral Si me vas a hacer llorar, alejarme de mirar Mejor ni me mires Si me vas a hacer llorar, alejarme de besar Mejor ni me beses El amor que tú me des, no lo quiero por un mes, lo quiero toda la vida Sé sincera por favor Si no te basta mi amor, haya Dios que te bendiga Si tus besos se van, otros tantos vendrán Pero yo te juro, por Dios que me muero Si los tuyos se van, si los tuyos se van Si tus besos se van, otros tantos vendrán Deja tus orgullos Y ven a mis brazos que amándote están El amor que tú me des, no lo quiero por un mes, lo quiero toda la vida Sé sincera por favor Si no te basta mi amor, haya Dios que te bendiga Si tus besos se van, si los tuyos se van Si tus besos se van, otros tantos vendrán Deja tus orgullos Y ven a mis brazos que amándote están Si yo fuera él, te llevaría la banda Y en mi parranda, gritaría que te quiero No te llevaría, muchos ramos de flores Porque esos regalos, no son tan sinceros Si tú me quisieras, como yo te quiero Probarías el amor, de este amor que es bueno Y por ser un indio, no tengo derecho No soy de tu clase, por eso me insultas Con tanto despecho Doy la media vuelta, con tanta tristeza Aquel que es el bueno, con tantos defectos Tú no te das cuenta No te fijes, en que soy un indio Que traigo guaraches, con muchos remaches Y que abro mucho Mi cama es el suelo, el sol mi cobija Y en mi humilde sueños, tú eres toda mía Si yo fuera él, te llevaría la banda Y en mi parranda, gritaría que te quiero No te llevaría, muchos ramos de flores Porque esos regalos, no son tan sinceros Si tú me quisieras, como yo te quiero Probarías el amor, de este amor que es bueno Y por ser un indio, no tengo derecho No soy de tu clase, por eso me insultas Con tanto despecho Doy la media vuelta, con tanta tristeza Aquel que es el bueno, con tantos defectos No te das ni cuenta No te fijes, en que soy un indio Que traigo guaraches, con muchos remaches Y que abro mucho Mi cama es el suelo, el sol mi cobija Y en mi humilde sueños, tú eres toda mía Ingrato cariño, que mal me has pagado ¿Qué diablos te pasa? ¿Por qué eres así? ¿Por qué te has propuesto tirarme al olvido? Si soy solo tuyo, no más soy de ti Quisiera que el tiempo borrara pasiones Y así con el tiempo olvidarme de ti Estoy por tu culpa, al pie del abismo Si tú no me quieres, prefiero morir Voy a emborracharme y tirarme a los vicios A ver si borracho, te olvido esta vez Pero mi cariño es cobarde y cobarde Yo sé que se muere por volverte a ver Quisiera que el tiempo borrara pasiones Y así con el tiempo olvidarme de ti Estoy por tu culpa, al pie del abismo Estoy por tu culpa, al pie del abismo Si tú no me quieres, prefiero morir Voy a emborracharme y tirarme a los vicios A ver si borracho, te olvido esta vez Pero mi cariño es cobarde y cobarde Yo sé que se muere por volverte a ver